Hola chicos y bienvenidos un día más a nuestro canal, yo soy Sammy y hoy seguimos exactamente donde lo dejamos con Little Nightmares Como sabéis en el último capítulo estábamos en el taller del señor Manos Largas, nos había cogido en el último intento Así que decidí cortarlo ahí para que no se hiciera mucho más largo y aquí es donde seguimos Estamos en el taller, no tengo ni puñetera idea de lo que tenemos que hacer así que vamos a descubrirlo y vamos a intentar que no nos maten tanto Así que... Despacito... Despacito... Esa de oírlo respirar es un poco... Para ver... Lo que creo que he descubierto es que si ando encima de la alfombra no hago ruido, no cruje la madera y con lo cual este señor no me oye Ya verás, voy a tirar una muñeca No te muevas más Si me pongo así que me camuflo con una muñeca a lo mejor, así Voy a ir para atrás Es que no sé que tengo que hacer exactamente Vale, a ver Voy a tirar esto Voy a tirar esto Vale, venga, pasa para adelante Ahora Los muñecos no se caen, son tan tetiesos Y voy a ver si puedo subir por aquí ¡Ay! ¡Puedo subir por aquí! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que nos va a dar con la mano! ¡Ay! ¡Amenaza se empuja! ¡Vale! ¿Que puedo? ¿Sí? Madre mía. Quieta, despacito. Oye. Eso. Que si no lo veo. ¡Ah! Pero ¿cuántos señores de estos hay? Una puerta. No tiene pomo. O no, mejor... ¡Ah, sí! Dios, la he liado, parda. Por favor, estoy ahí escondida, tío. ¡Ah! Vale. ¿Tengo que aprovechar ese ruido? ¿Puede ser? ¡Hola, hola, hola! No, 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 no. Te lo macho. Para no ver siempre me encuentra. Bueno, hace nada que hemos empezado el capítulo y ya hemos muerto una vez. Vale. Empujamos la puerta. Y nos escondemos. Ostras, si es que he pasado muy cerca de él. Jopitas. Venga, va. A la tercera va la vencida. Me voy a esperar al siguiente tono. para la vencida. Vale, ahora. Para la vencida, para la vencida. Vale, quieta. Ahora, ahora, ahora Vete, pato Quieta Pasa Corre, corre, corre No, no, tío, otra vez No Joder Venga, va Venga, igual que antes Quieta ¿En serio? No me he movido Bueno, no, mentira Se me ha caído el zapato como seis veces No me he movido No me he movido No me he movido No me he movido Ahora no se me va a caer el zapato. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Quieta, quieta, quieta, Six! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡Ahora! ¿No viene por ahí? Me voy a esperar a todas las tim, 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 las campanitas. ¿Por qué ahora no suenan? Bueno, da igual. ¿Vale? ¿Libros? ¿Vale? Puedo subir por aquí, así que subo. Madre, hay un piano ahí arriba. Madre, ¿verdad? me estoy tirando libros, tío pero como camina este señor tan rápido vale, tengo que poner una palanca vale, no estoy viendo por ahí me voy a esperar por si vuelve a ver, si voy por la alfombra no me oye que das X vale vale, vale, vale vale ha tirado el suelo vale, tengo ahí la palanca una tele con un... espera, ¿eso se aprieta? vamos, ven te viene corre, 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 corre vale, vale vale está viniendo sube, 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 sube oh no, 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 no ay, madre mía por Dios, qué estrés no, 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 no doöce Eso se tiene que mover Ah, sí, sí, se muere, sí A ver ¿Aquí? A ver, ahora Vale, ahora por detrás Si no nos comemos el humillo ese El vapor Vale, suelta, suelta Vale, suelta Lo hacemos en atrás Eso 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 Espera, espera, espera Llego No No, no lo empujes más Hostia puta, ¿no? A ver Con mucho cuidado Con cuidado, con cuidado Espera, que me queda atasca aquí como un tubo Por ahí Corre, 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 corre Pasa Ay, por favor, que no me coja Llega, llega, llega Ay, no, mierda Bueno, con paciencia Vale, a ver si me quedo aquí quieta A ver, que se supone que tengo que hacer Agarrar A ver, ¿puedo agarrar esto? Sí, a ver Vale, 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 vale Espera, espera, corre, corre, huye Cuidado, que ahora te toques las Bueno, no Venga, a ver Quieta Joder, que mala suerte tengo, tío Si te pongo en medio de la mano Vigila Será cabrón Venga, va, por Dios Giramos las manos Venga, corre, corre, tira, tira Tira Muy bien Huye, huye, huye Gira Venga, ahora Venga Le hemos cortado los brazos Ostras Huyamos del ascensor Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Suscribiros si no estáis suscritos Para estar al tanto de todas las novedades Que subimos a lo largo de la semana Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Gracias.